¿Qué tal amigos de Despertar Nacional? En este momento conversamos con la estrella del béisbol de las grandes ligas, el dominicano Eloy Jiménez, que está aquí en el Palacio Nacional para recibir junto a toda la delegación dominicana que participará en el Clásico Mundial, la bandera dominicana. Eloy, bienvenido a Despertar Nacional. ¿Cómo te sientes hoy? Todo bien, gracias a Dios, Moisés. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Hemos visto tu carrera, cómo tú has estado en los files de los diversos equipos que has estado jugando con una disciplina, con un empeño, con coraje. ¿Qué te motivó a decir, aquí estoy, al equipo dominicano y representarnos? Bueno, en verdad, le quiero dar las gracias a Dios por darme la oportunidad. Primero, ¿qué te digo? Eso es lo que sueña todo el mundo, de representar su bandera, de representar su país, ¿entiendes? Entonces, ya que tuve la oportunidad, ¿por qué no jugar? Interesante. Bueno, finalmente, ¿cómo tú ves la estructura del line-up, la alineación que se ha presentado para ya cuando se cante play ball los dominicanos entrar al terreno de juego? Bueno, es un line-up que no tiene desperdicio. Por donde quiera que tú lo pongas, va a tratar de hacer trabajo. Y yo veo que tenemos profundidad, que eso es lo importante, tanto en el bateo como en el picheo. La inclusión, digamos, de Nelson, dando como gerente, como jugador, ¿qué sientes saber que vas a compartir en el mismo dogado con Nelson Cruz? Bueno, yo he compartido con Nelson jugando en contra. Ahora veré lo que se siente, porque jugando en contra, él es una persona maravillosa, en verdad. Pero ahora que voy a estar en el mismo dogado, va a ser una experiencia muy bonita. Bien. 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 Bien.